Bueno, ya se ha enfriado bastante el pastel Se mete el cuchillo por aquí El cuchillo por aquí, por el borde Y se desprende Se desprende del molde Luego que ya le hemos hecho esto Por este lado seguramente que continúa pegado Por experiencia lo sé, que muchas veces al voltearlo Se queda pegado aquí y se rompe Como queremos que salga entero, se ve más bonito Entonces le vamos a hacer esto Vamos a meter el cuchillo y a arrastrar un poco Meter y arrastrar Y damos la vuelta entera Cuando ya creemos que está Le vamos a dar la vuelta Colocamos el platón y lo giramos Bueno, vamos colocando el agua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!